¿Qué es lo más didáctico cuando más aprendemos es cuando tenemos los vinos, cuando comparamos los vinos? Tenemos los miércoles por la tarde dedicados a actividades y algún miércoles tenemos catas de bodegas o de otras bebidas alcohólicas que vienen desde su sede, desde su empresa, a enseñarnos sus productos y nos ofrecen ellos la cata. Cuando viene el enólogo o la persona responsable de la promoción a hacer las catas de sus productos con nuestros alunos. Se estudia primero una parte de elaboración de vinos, vinos especiales, vinificaciones especiales, después se estudian otras bebidas fermentadas como la cerveza y la sidra y luego se ven también las bebidas destiladas, las bebidas alcohólicas destiladas. Se ve también una parte de servicio del vino y de maridaje y es una asignatura muy completa. Y una parte importante que es la parte práctica que son las catas, la cata de vino sobre todo, aunque también a veces hacemos catas de bebidas destiladas, de bebidas espirituosas.